Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. ¿Estás listo para explorar vistas impresionantes y capturar momentos inolvidables desde una perspectiva totalmente nueva y con una calidad de imagen espectacular? Entonces no puedes perderte los 5 increíbles modelos de drones inteligentes que verás a continuación, los cuales están equipados con avanzada tecnología para grabar vídeos en calidad cinematográfica y tomar fotografías con resoluciones sorprendentes. Estos drones están diseñados con variedad de funciones inteligentes avanzadas que te facilitarán la experiencia de vuelo, desde el seguimiento automático hasta los modos de vuelo predefinidos, permitiéndote de esta manera tener el control total de tus aventuras aéreas. No olvides que los enlaces directos de cada modelo te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Número 5. El Potensic Atom SE Este avanzado modelo de dron inteligente está equipado con un sistema de control de vuelo South Flight, el cual brinda a los pilotos una experiencia de control de vuelo confiable. Además, este dispositivo aéreo incorpora tres diferentes modos de vuelo, el de video, el normal y el deportivo, lo que permitirá desafiar tus habilidades a medida que te conviertes en un mejor piloto. Este sistema de control de vuelo South Flight ofrece una navegación optimizada al dron, combinada con sensores de posicionamiento de visión hacia abajo y un sensor TOF para ayudar a lograr un posicionamiento de alta precisión y un control más estable cuando vuela por encima o en un entorno sin GPS. Gracias al sistema de posicionamiento GPS de alta precisión, podrás hacer que el dron regrese al punto de despegue con un clic en cualquier momento, ya sea por batería baja, señal perdida o lo que desees. Este dron con cámara 4K ha podido tomar fotos de hasta 12 megapíxeles y videos Ultra HD 4K a 30 fotogramas por segundo. Además, con un rango de control de hasta 4 kilómetros y la tecnología Pixine 2.0, te garantizan un video mucho más estable y consistente en la mayoría de las condiciones de grabación y permite de igual manera una baja latencia para video digital HD. Con la ayuda del sistema de control de vuelos All-Flight actualizado y la exclusiva tecnología de estabilización electrónica Shark Vanish, los pilotos de drones tendrán una gran experiencia de vuelo y podrán hacer que cada toma aérea sea mucho más suave y estable. En cuanto a su autonomía, este dispositivo viene con dos baterías inteligentes, cada una de ellas ofrece hasta 31 minutos de tiempo de vuelo. Además, podrás llevar todos los accesorios del dron en una bolsa de transporte incluida, lo cual es conveniente y fácil para tu comodidad al viajar. Número 4. El Digi Mavic 3 Pro. Este reconocido y espectacular dron Digi Mavic 3 Pro está equipado con sistema de triple cámara, las cuales marcan el comienzo de una nueva era de drones con cámara, al albergar tres sensores y lentes con diferentes distancias focales que además permiten abrir nuevas perspectivas de disparo, lo que te permitirá también aprovechar aún más la libertad creativa para capturar paisajes fascinantes, explorar la narración fotográfica y crear obras maestras cinematográficas. La cámara Heiss Black admite la captura de fotografías RAW de 12 bytes con un rango dinámico nativo de hasta 12.8 paradas, lo que presenta detalles de imágenes inolvidables. La solución de color natural de la cámara, restaura con precisión los colores que percibe el ojo humano, obteniendo tomas impresionantes sin la necesidad de una postproducción pesada o ajustes preestablecidos de color complejos. En cuanto a su autonomía, el drone podrá brindarte hasta 43 minutos de tiempo de vuelo, lo que le brinda más confianza para volar más lejos y pasar menos tiempo preocupándose por el nivel de la batería. Además, podrás ejecutar cada paso desde la planificación de la ruta de vuelo hasta la composición de tomas, todo esto durante un solo vuelo. Este dispositivo tecnológico de vuelo cuenta con una distancia de transmisión de hasta 15 kilómetros con señales estables, presentando una vista de cámaras más coherente. Además, puedes transmitir una transmisión en vivo HD con resolución 1080p a 60 fotogramas por segundo, lo que hace que este modelo responda mejor a su control y le brinda una transmisión de video más vibrante en su monitor. Este modelo de drone Mavic 3 Pro es capaz de planificar automáticamente una ruta de vuelo en función de los puntos de referencia preestablecidos del usuario y puede repetir rutas con precisión. También, cuenta con una función de retorno automático avanzado, el cual permite que el drone determine automáticamente una ruta de vuelo segura y eficiente de regreso a su punto de origen. Número 3. El LE IDEA-16 Este novedoso modelo de drone inteligente está equipado con tecnología avanzada de transmisión de señal y excelente capacidad de antiinterferencias. La altura del vuelo de este modelo puede ser de hasta 120 metros y la distancia de transmisión de imágenes puede ser de hasta 200 metros, permitiéndote captar de esta manera diferentes paisajes con una resolución más que óptima. Además, podremos contar con una cámara de 120 grados a 1080p que proporcionan fotos de mayor resolución y registra más detalles. De igual manera, la cámara se puede girar entre 0 a 90 grados de forma vertical mediante la aplicación o el control remoto, lo que significa que su vuelo multiángulo será mucho más interesante. El sensor de posicionamiento de flujo óptico incorporado permite que el drone se desplace con precisión tanto en interiores como en exteriores, lo que te permitirá liberar tus manos y controlar el drone de manera mucho más fácil. Y además, puede transferir el ángulo en vivo a la parte inferior capturando algunas imágenes inesperadas. Este novedoso modelo de drone cuenta con un sistema inteligente de control de gestos, el cual al momento de detectar algún tipo de movimiento, el drone podrá reconocerlo automáticamente y posteriormente tomar fotos o videos de acuerdo a tu configuración. La función de trayectoria de vuelo podrá llevarla a cabo simplemente con dibujar una ruta en su teléfono o tablet mediante la aplicación, permitiendo de esta manera que el drone vuele junto con el camino que establezcas, lo cual permitirá liberar tus manos de mucho más estrés. En cuanto a su autonomía, este drone cuenta con dos baterías extraíbles de 3.7 voltios y con 1.200 mAh que ofrecen hasta 30 minutos de tiempo de vuelo ininterrumpido. Número 2. El Holystone HS720E Este elegante y avanzado modelo de drone está equipado con un sistema de posicionamiento GPS de alta precisión, lo que le permite ser preciso al planificar la ruta en modo de vuelo y volar exactamente de acuerdo con la ruta que ha planificado, liberando sus manos y facilitándole tomar fotos y videos. La espectacular cámara con resolución 4K captura muchos más detalles de los momentos preciados. Los videos grabados a 60 fotogramas por segundo se reproducen con mayor fluidez y la estabilización de imagen eléctrica reduce la borrosidad y garantiza imágenes de video estabilizadas. La parte inferior del drone está equipada con una cámara de flujo óptico de alta definición combinada con el algoritmo visual preciso de Holystone, con el fin de ayudarlo a realizar el vuelo de estacionamiento preciso del drone, hacer disparos de seguimiento, modo de vuelo en órbita, altura fija, entre otras opciones. Cuando activas la función de modo sígueme, el drone de manera inteligente y con sus avanzados y precisos sensores te seguirá automáticamente para volar, permitiéndote grabar los momentos que quieras cuando estés conduciendo, andando en bicicleta, conduciendo en tu moto, caminando o en otras actividades que estés desarrollando en el momento. En caso de que el drone detecte que su batería está en un nivel muy bajo, no se preocupe, ya que siempre volverá a casa automáticamente cuando la batería esté baja, se pierda la señal o simplemente presiona una tecla para que regrese. La batería de iones de litio de alta densidad y gran capacidad proporciona una conducción potente, además cada batería inteligente podrá brindarte entre 23 y 26 minutos de vuelo y lo mejor de todo es que contarás con dos baterías incluidas adicionales, las cuales prolongarán su viaje por el cielo a 46 y 52 minutos. Número 1. Potensic T25 Este drone T25 adopta un sistema de posicionamiento dual, el cual está compuesto por GPS y posicionamientos de flujo óptico, los cuales te permiten garantizar la estabilidad de vuelo y obtener los detalles de posicionamientos precisos del drone. Algo muy importante es que cuando la batería está baja, la señal es débil o la señal se pierde, el drone volverá automáticamente a casa con precisión. Además, el vuelo asistido por GPS, el modo de seguimiento y las funciones de GPS dual liberan tus manos mientras que el drone te sigue automáticamente mientras capturas todos tus videos y fotos. Además, una vez que se active la función de ruta de vuelo personalizada, el drone volará de la forma que desees. Este dispositivo de vuelo también está equipado con una lente de cámara de transmisión en tiempo real en una resolución 2K a 120 grados, la cual puede capturar imágenes claras incluso si el drone está volando a alta velocidad, lo que le permite ver lo que ve su drone y es ideal para disparar en un lugar designado o simplemente para mirar. A diferencia del giroscopio de 6 ejes más popular, este drone Potency T25 adopta un giroscopio avanzado de 9 ejes, lo cual es más resistente al viento y mucho más estable en su vuelo, lo que hace que las imágenes y videos grabados sean más ideales. En cuanto a su autonomía, cuenta con dos baterías de alto rendimiento de 1000 mAh cada una y puede proporcionar hasta 20 minutos de tiempo de vuelo de manera ininterrumpida.